Hola, un cordial saludo. La meditación es un poderoso instrumento para combatir los efectos del estrés que tiene a nivel físico, a nivel psicológico y emocional. Esta es la entrega número 13 relacionado con el estrés, los efectos que produce a nivel de todo el organismo. ¿Y cuáles son las estrategias de que nosotros disponemos para combatirlo de una manera exitosa? La meditación cumple una función fundamental. ¿Qué es la meditación? En términos muy sencillos, meditación es aislarse de las impresiones externas y vivir las propias impresiones interiores a través de un proceso en el cual la persona está cómodamente sentada, la espalda recta, con los ojos cerrados o entrecerrados y concentrado en la respiración. Es una de las más poderosas técnicas de meditación porque existen muchas técnicas. Ahora, la ciencia moderna ha encontrado esos grandes beneficios que produce la meditación. Hay una disminución del metabolismo en general, pero además hay grandes beneficios a nivel psicológico y emocional. Practica la meditación. Es una herramienta muy sencilla y fácil de aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!